Biotá produce plátano de excelente calidad. Estamos ubicados en la finca denominada Patio Grande, en la vereda La Bella, jurisdicción de Biotá, Cundinamarca. La finca la tenemos cultivada en plátano, en café, aguacate y palma de la cena. Se cultiva maíz, cuando se hacen los soqueos se hacen unas maiceras, la da hasta muy bueno. También hay un laguito de peces, también las gallinas de patio. Don Adulcarín Navarrete nació en Puerto Rico, Caquetá, y estaba dedicado a confeccionar jeans. Llegó a la zona del Tequendama de visita y se quedó cautivado por la fertilidad de sus tierras. En 2001 esto aquí era una zona muy brava, nadie trabajaba. Yo estaba en Bogotá y el dueño de esta finca me convida y le digo que si me regala un racimo de plátano, yo no soy de esta zona. Y por un racimo que vine a llevar, al siguiente año estaba cortando 50.000 kilos, en tres hectáreas. La capa vegetal de la finca, así del suelo en estas zonas, es bien profunda, muy buena. Usted coge una pala y hace un hueco y tiene 70 centímetros de tierra negra. Entonces eso ayuda. Ayuda para que las producciones sean muy buenas. Comenzó a sembrar café con éxito, pero era consciente de que cultivar plátano en esta región era un negocio rentable. Vendemos del kilo a 600 pesos del kilo. Un racimo como ese que hay al frente equivale a 20, 22 kilos. Entonces diríamos que el racimo está aproximadamente en 12.000 pesos y a la mata le podemos estar sacando cada seis meses entre cuatro o cinco taches, que son vendidos a 1.500 de la unidad. Entonces ahí podemos multiplicar la producción de una sola mata. Entonces démonos cuenta qué podríamos hacer con 2.000 matas, que es el cultivo que hay en la finca. En cuestión de plátano, el ICA uno va a colaborar porque uno se siente con un apoyo. O sea, yo sé hacer lo del cultivo y eso, pero es bueno que alguien venga y mire y le dé uno un visto bueno a lo que uno hace. Por ejemplo, eso que ustedes están haciendo a mí me motiva mucho, porque bueno, están viendo qué es lo que hago. Y eso es motivante para un campesino. O sea, que tenga un seguimiento, que alguien venga y diga, bueno, esto está bien hecho o esto está mal hecho. Vamos a ir a hacer el monitoreo para el tema fitosanitario en plátano. Vamos al cultivo y vemos. En este caso de esta finca, llevamos haciendo seguimiento hace ya más de dos años y medio. Es una finca demostrativa en la cual el ICA ha venido desarrollando temas de manejo, como cirugías de eslamines y eliminación de hojas para el control de cigatoca. Y aparte de eso, venimos trabajando igual en el tema de multiplicación de semillas y buscando predios pilotos. Esta es una finca en la cual queremos incursionar para registrar y que de acá podamos llevar semilla como finca productora para cumplir las demandas que tiene el departamento. La finca Patio Grande tiene un buen manejo en cuanto a plagas y enfermedades y gracias a su excelente estatus fitosanitario, sus productos se venden como pan caliente. A futuro hacer la casa. Y a más futuro ver a ver si mis hijas aprenden lo que yo he logrado aprender para que no la dejen caer. Que estudien y que sigan. Que sigan porque esto es espectacular, esto es bueno. De las cosas buenas que me he encontrado en la vida, esto. De las cosas buenas que me he encontrado en la vida, esto es bueno.